la terminología y el rol de estos inversionistas en capitales de riesgo, no estamos pidiendo que los capitales de riesgo inviertan en infraestructura abierta, es hackear su proceso para que tenga sentido en cuanto a desarrollar una suerte de infraestructura clara, transparente, para servir los propósitos de infraestructura y ciencia abierta para que sea por defecto la norma. Es este el razonamiento y es un enfoque que estamos explorando a sabiendas que hay temas, hay sesgo y cómo se ejerce el poder, quién hace qué cosa, tratando de gerencer y manejar todo esto. Si no quedó claro, es así como en nuestra posición. Necesitamos entender las oportunidades que nos hacen repensar en, bueno, una organización financiada por este modelo puede brindar un retorno, este dinero se reinvierte en otras oportunidades, ¿verdad? Y de una manera marcado y manejado, gestionado por la comunidad, y obviamente no en un puñado de tomadores selectivos de decisión. Recalco, debemos ser complementarios a mecanismos existentes, no reemplazar nada, o sea, otro tipo de modalidades no las pretendemos reemplazar, complementar, encontrando oportunidad de alguna manera llenar las brechas. Y ayer, en la sesión, hablamos de, obviamente, esos ciclos de sube y baja, donde un financiador hace un accidente de trabajo, viene, se va, cambia las prioridades y viene otro. No, tratemos de nivelar el terreno para los servicios que ameritan un plan de financiamiento de 5 a 10 años, ¿verdad? Bueno, espero que esto haya respondido, y no sé si hay algunas otras cosas que han visto en las salas simultáneas. Quisiera aportar, porque también se preguntó sobre la coordinación del financiamiento. Nosotros estamos tratando de movernos a modalidades de financiamiento colectivo para que IOI de alguna manera avance y de qué manera ha de avanzar. Estamos tratando de, de alguna manera, comprometernos no solamente a explorar nuevas preguntas, sino a medida que avancemos al lanzamiento del fondo, pero, además, este es un mecanismo en cómo, de alguna manera, propulsar más inversiones e incentivar hacia áreas de inversión por objetivos, por targets. Vamos a hablar de esto mañana en el tramo de financiamiento, pero esto es además de, además de los contactos de coordinación que hemos tenido con lo que serían fondos privados, financiadores privados, inversores privados, y tratando de incorporarlos en nuestro ecosistema, tratando de, de alguna manera, impulsar. Estamos tratando de trabajar de manera activa, y hemos trabajado activamente en otros espacios, tratando de ir en paralelo, ¿no?, con esta tarea, repito, asegurándonos de que no estamos repitiendo, duplicando esfuerzos, y es allí donde los últimos dos años de nuestro trabajo se han dirigido a establecer los cimientos de trabajo para que sea lo más basado a la evidencia. Esto tiene que ver con la coordinación de la tarea en los últimos dos años de I.O.I. Hemos establecido estructuras y sistemas, desarrollando también lo que sería ese, ese poder subyacente, ¿no?, que nos ha de permitir la obtención, ¿no?, de este financiamiento por objetivos, ¿verdad?, y avanzar. Zamala, también creo que es interesante entender la terminología. Nos han preguntado sobre cómo manejar el desperdicio, la competitividad. Por ejemplo, he financiado 10 proyectos y fracasé, quizás no estamos alineados con el objetivo. Zamala, ¿qué tienes para aportar? Bueno, ¿qué aspecto hay tanto allí, verdad? Bueno, hablemos de la competencia, ¿no? ¿Dentro de los ecosistemas, me preguntas? Sí. Bueno, bien, me refiero a la competencia dentro de un fondo. Los fondos, o sea, la cartera de productos, es como que tienen un objetivo común, ¿verdad?, dentro de un fondo. Y creo que algo que ayuda mucho, no estoy respondiendo al tema de la competencia, pero los capitales de riesgo obviamente funcionan, es que quisiera desmistificar un poco de lo que ocurre en estos capitales de riesgo, involucrando a esa gente que de alguna manera no se reúne, no está convocada por el modelo. Y esto va más allá de lo significativo en cuanto a quién se asigna, y competir por las ideas respecto de lo que funciona mejor para la comunidad, amerita ser explorado, ¿no? O sea, y de manera colectiva, ¿quién tendrá la mejor oportunidad de administrar un proyecto que aporte, ¿no?, al éxito colectivo. Esto, obviamente, tiene que ver con el modelo de capital de riesgo. Richard, ¿me podrías hacer una pregunta más puntual? Porque hablar de competencia es algo tan abstracto, no hay nada específico que se me ocurra. Está en las notas. Bueno, ¿me permiten? Estuvimos interactuando, ¿verdad? Y creo que hay una cierta desconexión entre la concepción, la comprensión de la configuración, y después hablar de la practicidad, cómo es, cómo se ve. Estamos hablando de, yo trabajo en Gates como financiadora, decidimos invertir acá. Entonces, ¿quién ha de coordinar, quién utilizará este fondo? Esto genera más competencia, una carga mayor en cuanto a un financiamiento que va más allá del plazo, en cuanto a las cuestiones abiertas y lo negativo que podría surgir. Y hay otros grupos también involucrados. Yo creo que es esta la competencia, no deseada por muchas razones, ni tampoco nos ayuda a mejorar en el aspecto de la equidad del soporte a la infraestructura. Además, el tema del desperdicio, ¿no? Es muy interesante. Es como una mirada un poquitito más a largo plazo. Yo entiendo que con el piloto, bueno, hay que entender mucho, ¿no? Hay mucho que aprender, y espero no estar juntando cosas que no tendrían que estar juntas, pero seamos claros, hay una cantidad de dinero que no se está usando eficazmente, digamos. Entonces, lo que creo que es interesante acerca del capital de riesgo es reformular la alta velocidad de aprendizaje. Hay cosas más riesgosas que intentar, y no vienen de la perspectiva de que es un desperdicio poner los recursos en el aprendizaje, tomar esos aprendizajes y aplicarlos a la comunidad para beneficiar a la comunidad. Yo creo que hay un enorme valor en experimentar y probar, y yo creo que hay un gran valor de saber también qué es lo que no funciona, qué es lo que no funciona bien, y yo creo que el IOI, con su rigor y su investigación, probablemente si no fuera por eso, no lo recomendaría. Hay grupos, comunidades y ecosistemas, y no les diría, traten de desmembrar y de aplicar el modelo de venture capital. Pero creo que a partir de lo que aprendí de este ecosistema de IOI, existe la capacidad de desarrollar confianza y la capacidad de asumir riesgos, de aprender mucho y de tener un entorno donde el aprendizaje es compartido y donde es difundido. O sea que si el proyecto sale al fondo y recibe un primer control, pero por ahí no recibe un segundo control, un segundo cheque, perdón, cheque, porque digo colectivamente, más allá de los que están activamente manejando el fondo, las decisiones que aprendimos, muchas cosas buenas, pero los recursos financieros quizás podrían aplicarse mejor en este otro proyecto, porque ellos están encontrando un enorme éxito. Espero que se entienda. Bueno, sí, sí, yo creo que ya es como la manera en que financiamos esto y no reconozco esto como sostenimiento de infraestructura y ahí es donde surge esta cuestión. Yo creo que estoy de acuerdo con Tiffany en lo que ha puesto en el chat. Sí, yo creo que es importante desarrollar esto, es importante reconocer, y esto espero que haya surgido en nuestro análisis de financiamiento ayer, que sí hay desperdicio en el capital de riesgo. Quizás no es desperdicio, quizás mala asignación o mala coincidencia de los recursos, más que nada. Yo creo que el desafío es cuando los filantrópicos están pensando en las cosas en general, dicen, bueno, este es un subsidio a dos años o tres años, pero esta es infraestructura, tienen que pensar en cinco o diez años, y ahí es el problema, los ciclos son más largos, y especialmente cuando hemos visto que uno es un financiador, pero hay otros y no sabemos qué es lo que están haciendo, ni por qué se está haciendo, porque no está clara cuál es la estrategia de la organización que por ahí no está alineada en el espacio, entonces hay una oportunidad, como dijo Tiffany, de hacer esto más transparente, con algo así, y más coordinado, de modo que haya una estrategia más amplia que los financiadores puedan elegir de distintos tipos para participar o no, de manera que puedan lograr sus resultados, de manera que esté alineada a los resultados deseados para la ciencia abierta, en lugar de que sean organizaciones individuales tratando lo mejor posible, como mejor puedan, me parece que este es un proyecto viable, un servicio viable, que podría existir y ser útil, pero después termina siendo como la quinta iteración de algo que ya existen tres, cuatro alternativas viables, si hubieran beneficiado con esos recursos en vez de desarrollar otra alternativa, me parece que estas son cosas importantes que tenemos que reconocer cuando comparamos lo que tenemos ahora con lo que podríamos tener. Y sí, a ver, la mana era Rosy, sí. Bueno, en realidad lo que yo iba a decir, y no voy a, estoy superando, no voy a, voy a salir en cámara porque me estoy recuperando de un resfriado, pero bueno, hay múltiples comunidades de puente abierta y de infraestructura abierta, y el problema que tenemos es que los financiadores piensan, bueno, te doy dos, tres años de financiamiento y desarrollanos el nuevo cosito brillante y cuando termines, y bueno, seguís sola. Y no es esto sostenible, esto significa que volvemos a XTCD con una fotito, con una sola pata que sostiene todo el edificio, ¿no? Y esto significa que muchos de nosotros que hemos establecido comunidades como un puñado en las cuales yo participo, existen desde hace 20 años, por ejemplo, otras 10 años, y no veo dónde podemos recurrir más ya para obtener financiamiento de instituciones filantrópicas como UML, y ellos no quieren financiar nada a menos que sea nuevo y brillante, y eso significa que las cosas como las mejoras, los upgrades de algo groovy on rail versus 6.7, languidecen porque uno tiene que confiar en los humanos individuales que hagan el trabajo para levantar 30, 40, 50, 60, 70, 100 universidades en todo el mundo para ver quién las puede financiar, y esa gente se agota porque no hay financiamiento disponible para pagarles, depende de esas universidades individuales, tratar de financiar y de la manera en que las cosas están financiando, las universidades están financiando cosas ahora cada vez, cada vez quedan más abajo en la lista de prioridades, entonces llegamos a una situación donde la infraestructura en que mucha gente confía y se basa, está languideciendo, está desapareciendo porque no es sexy, porque no se la puede señalar, no brilla, y creo que la sociedad en general está luchando con esta persecución de lo brillante, y tenemos que salir de ese círculo o de ese circuito para la infraestructura. Y yo quisiera agregar acá que el trabajo que estamos tratando de hacer con esto, además con el desarrollo de capacidad, otra cosa del modelo de capital de riesgo, que también tienen que recordar es que en muchos casos estos inversores también están brindando recursos a estas organizaciones para que sean más viables, ya sea desarrollo de capacidad con personal, capacitación, tecnología, etcétera, etcétera, lo que sea que haga más viables de estas organizaciones, y esto es otra cosa que queremos explorar con ellos, cómo podemos aprovechar las conexiones de otras organizaciones, o alguna otra cosa, compartir recursos, compartir servicios, que permitan que cada uno de estos servicios individuales sea colectivamente más viable. En realidad estamos en punto ya de esta conversación, yo sé que hay mucho más, muchas más preguntas en todas partes, pero me parece que el interés del tiempo de todos, me parece que por el momento esta es la oportunidad de cerrar este debate, pero los aliento por favor a que agreguen los comentarios si les surge alguno más en el documento de notas, y ahora vamos a ir a pasar a algunos aspectos de prácticos de cómo participar en el fondo y cómo van a funcionar las cosas, para que tengan esa información de aquí a futuro, pero por favor traigan estas ideas y estos pensamientos a las sesiones y compartan más con nosotros en qué están pensando y cómo les parece que están evolucionando las cosas para ustedes, y paso a Kay, otra vez por favor, para continuar. Muchas gracias, ha sido una conversación realmente con muchas ideas, la hemos disfrutado mucho. Bueno, a ver qué tenemos las diapositivas acá. Bueno, entonces, la próxima fase que queremos hablar es que pensamos en una serie de sesiones durante el resto de la semana que van a entrar en algunas de las investigaciones específicas, que sé que Timothy y Ashley han estado preguntando acerca de la coordinación y de una comprensión más amplia también, pero como todos ustedes saben, vamos a ser un piloto de financiamiento colectivo acá en el Summit, los objetivos son experimentar y aprender cómo cambiar las decisiones de financiamiento y cómo se toman esas decisiones y cómo se puede hacer colectivamente para participar a más perspectivas, ser más transparentes y aprovechar la presupuestación participativa, que es algo que surgió en la década del 80, en el primer piloto, en 1989, en Brasil, y para más de un millón de personas en Porto Alegre, Brasil, pudieron participar en la asignación de recursos en una escala de ciudad. Desde entonces ha habido muchos análisis de esta prestación participativa y es una de las maneras que creemos nosotros podemos ver, si podemos explorar distintas formas de hacer participar a más gente y tener más importes acerca de los dólares y de cómo los vamos a asignar a futuro con el fondo en 2024 y a través de otros esfuerzos también. Entonces, el financiamiento colectivo en Funders Summit, ¿cómo funciona esto? Tenemos una sesión práctica más tarde hoy y también tenemos otras sesiones prácticas en el resto de la semana. Nos estamos asociando con otra asociación para compartir el co-presupuesto de Open Source. Tenemos 130.000 dólares comprometidos por IOI, Universidad de Buffalo y Simons Foundation. Y entiendo que hay otros aportantes también, o sea que son fondos reales que este piloto tiene y cada uno de ustedes van a tener una opinión acerca de cómo se van a asignar estos fondos y la forma de cómo se van a desembolsar. Así que si quieren participar en este experimento de financiamiento colectivo, todos deben haber recibido un email de CoBudget. Y hay otra forma de que si no lo recibieron en su bandeja de entrada, por favor, conéctense con nosotros a través del chat del Zoom o de otra manera. Y por favor, anótense para el miércoles a las 8 p.m. y también pueden venir a nuestra sesión práctica más tarde y podemos resolver este problema y pueden aprender sobre este proceso y se van a poder inscribir juntos. Una vez que estén inscritos y se haya terminado la inscripción a partir de mañana, vamos a dividir esta bolsa de 130.000 dólares por la cantidad de personas que se hayan inscrito. Todos van a recibir la misma cantidad de fondos, independientemente de si hayan aportado al fondo o no. Y a partir de ahí, a ver, hago clic. Vamos a compartir un poquito más. Si ya se inscribieron en la plataforma, lo van a poder ver. Van a compartir nuestro esquema de financiamiento mañana, nuestro marco de financiamiento. Ya sé que hay preguntas, ¿qué hacemos con mantenimiento, con compañías, con financiamiento más largo plazo? Todo esto vamos a compartir y vamos a conversar mañana. Y queríamos anunciar la intención para el fondo hoy, para que en los próximos días no solamente tengamos un lugar para desarrollar más esta conversación y hacer preguntas. Así que, por favor, únanse a nosotros en esta sesión de mañana, participen. Esta es la forma en que cuando hablamos del esquema de financiamiento, el marco de financiamiento, estamos pensando en cómo podemos priorizar la inversión en infraestructura abierta. En tanto, hay no solamente áreas específicas de infraestructura, que hemos significado como riesgo, como infraestructura de preprints, sino también una serie de elementos condicionales que no necesariamente vemos tradicionalmente satisfechos por los modelos actuales, inclusive financiamiento por elementos específicos de gobernancia, asuntos de salud financiera, confiabilidad y seguridad técnica, adopción e infraestructura en riesgo crítica. Y también sabemos que en el tiempo entre mañana y el jueves vamos a realizar estas áreas en profundidad, vamos a compartir investigaciones, vamos a convocar expertos y vamos a estar hablando de los detalles específicos de algunas de estas áreas, así que van a poder escuchar acerca de esta investigación. Y también en la plataforma en sí, si tienen alguna idea adicional que ustedes quieran plantear, entonces va a haber oportunidades en las sesiones prácticas para acercarlas al equipo y también las podemos incluir en el piloto. La expectativa es que estos debates van a ayudarnos a decidir en qué áreas vamos a trabajar finalmente. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, en cuanto al próximo paso, cada persona tiene la capacidad de asignar desde un dólar hasta todo el fondo a lo que quieran apoyar, o sea que entre el miércoles a las 8 pm GMT y el viernes 10 am GMT, los que se hayan inscrito pueden asignar esos fondos a las áreas en la plataforma de compresupuesto. Tenemos una sesión práctica el jueves y el viernes donde van a poder debatir con otros y asignar sus fondos. Y entonces, el viernes durante la sesión de cierre, vamos a compartir los resultados de este ejercicio. Es una forma para aprender juntos y vamos a buscar áreas que hayan recibido la mayor cantidad de fondos y las vamos a priorizar en las conversaciones a futuro en cuanto a las asignaciones. Y vamos a hacer participar a quienes ayudaron a financiar estas áreas para en el proceso de diseñar la forma en que se van a desembolsar estos fondos. Y también vamos a buscar patrones y también perfiles. Hay áreas donde alguien ha invertido todos sus fondos, donde se sienten tan firmes que han invertido todos los fondos. Hay áreas donde no haya apoyo, por ejemplo. O hay áreas donde quizás haya dudas sobre las cuales podamos dar información adicional. Hay otras organizaciones incluso que puedan ayudar a proveer algunas de estas, a compartir algunas de estas conversaciones de financiamiento. Tenemos montos limitados para este ejercicio, pero queremos compartirlos con todos. Bueno. Y después tenemos una ronda entonces de compresupuesto. Esta es la página. Cuando entren a la plataforma, por favor, usen el vínculo de invitación que tenían en el chat y también deberían tener un email de Cobache también en sus bandejas de entrada. Entonces, aquí rápidamente vemos, y ya te voy a pasar a ti para cerrar el tema. Perdón, uno más atrás. Acá estoy. Acá una idea de los plazos. Todos tienen acceso a esto acerca del Fondo Colectivo Hoy, al análisis de las áreas de financiamiento para el miércoles y jueves con nosotros, con las distintas áreas más detalladas que vemos acá, y la próxima reunión práctica, y después vamos a compartir los resultados. ¿Por qué tendrían que unirse estos fondos reales? Y claramente queremos que ustedes participen en la delineación de esta conversación, y queremos ver cómo funciona esta forma específica de asignar los fondos colectivos. Y dicho esto, Emi, te paso el micrófono para que nos cuentes qué viene después. Muchísima información y gracias. Reconocemos el esfuerzo. Tendremos más tiempo para explicarlo y guiarlos a través del proceso, introducirlos en el proceso de registro en el hands-on que ocurrirá en una hora. Mañana a la mañana se va a repetir a las 8 AM GMT. Por favor, únanse y obviamente estén presentes. Y como los facilitadores, también será The Greater Than para tratar de moldear de alguna manera este piloto. En cuanto a la plenaria de mañana, a la misma hora de hoy y de ayer, la sesión ha de abordar qué financiar. Caitlin ya ha presentado las áreas en las que pensamos que dará un marco introductorio de cómo hemos construido este marco de financiamiento que implica, obviamente, en este sentido. Y para saber vuestros comentarios, vuestras devoluciones, por favor, asistan mañana a la plenaria. Y como parte del proyecto piloto de financiamiento colectivo, tenemos seis sesiones Deep Dive de entendimiento profundo, tratando de compartir el trabajo en las diferentes áreas de financiamiento que ustedes han de decidir asignar vuestros fondos de copresupuesto. En estas sesiones de análisis profundo, serán muy interesantes, que proporcionarán detalles más interesantes en cuanto a las posibilidades de financiamiento que se podrían utilizar en estas diferentes áreas de trabajo, preprint, o sea, trabajos de preimpresión y también gobernabilidad, y tanto más y datos que van a encontrar en el calendario de esta cumbre. Gracias por estar. Muchísimas gracias por lo que son los intercambios importantes tan fructíferos que hemos tenido y espero que continuaremos estando juntos, aprendiendo entre todos. Muchas gracias, nos vemos un rato más tarde y por supuesto mañana. Gracias.